Las relaciones bilaterales son muy activas y ahora estamos en el nivel de relación estratégica integral. Significa que trabajamos no solo en rubro político sino en todos los rubros como espacio, tanto fútbol como hablamos, los contactos humanitarios, técnicos militares. De todos los rubros es una cooperación del siglo XXI y es cooperación multifacética para apoyar el bien de nuestros dos pueblos. Rusia anualmente presta a Argentina como, no presta, digo, Damm eran ocho, ahora son diez lugares para estudiar en universidades rusas. Y bueno, tenemos varias convenciones firmadas como entre Universidad de Mar del Plata y Universidad de San Petersburgo. Y quería subrayar que estamos trabajando sobre un convenio intergubernamental entre Rusia y Argentina del conocimiento de los títulos de educación que va a apoyar mucho el intercambio académico entre nuestros dos países. Y espero que entre dos universidades. San Petersburgo, bueno, lo llamamos la segunda capital de Rusia, que era como 200 años nuestra capital. Ahí hay muchos logros nuestros, culturales, académicos, militares, todos. Y bueno, es la Venecia del Norte, ahí puedes pasar un fin de semana romántico. O bueno, tiene tanta herencia cultural, por ejemplo, una coincidencia que subraya más la hermandad entre Mar del Plata y San Petersburgo, que el mayor museo de San Petersburgo se llama Hermitage. Un nombre muy conocido de Mar del Plata y es un legado, sí, es un patrimonio histórico, cultural de toda la humanidad. Digamos, no puedes recorrer un museo por un día, necesitas por lo menos dos para recorrer el Hermitage. ¡Gracias!